Y como todos los miércoles, por supuesto, la cita ya marcada con una noche a mil. Ahí ya lo vemos a los compañeros, está Pablo, Ricky, Ruth, Héctor, están todos allí para comentarnos qué vamos a ver esta noche. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias por dejarnos entrar otra vez a las pantallas de C9N en este horario que le interrumpimos un rato a Héctor. Siempre puede ser un placer realmente hablar con mi compañero Rolando. Sí, viejo amigo. Viejo amigo. Y hoy le trajimos a Ruth, ¿eh? Mirá, mirá a Ruth lo que se ve. Trajimos una flea. Justo dije que no haya salido eso al aire. Y salió. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Ruth? Bien, súper bien. Qué gusto vernos ahí desde C9N en este horario también. Los veo siempre en casa y ahora estoy saliendo yo. ¿Quién como yo? Mirá un poco. Lo que es la modernidad. Bueno, hoy queremos anticiparles con la presencia de Ruth y Ricardo, acá solo falta Alberto y Javier, faltan ellos, el contenido del programa, la invitación, hoy a las 21 horas, una noche a mil como todos los miércoles por las pantallas de C9N. Ruth, con todos los temas de la actualidad periodística, ¿cómo hacemos al comienzo? Exactamente. Vamos a ir repasando el calendario de vacunación. Vamos a hablar un poco acerca también de las próximas llegadas. Hay una cantidad importante de vacunas que están ahí pendientes de llegar en el mes de septiembre. Vamos a hacer ese pequeño recorrido como todos los miércoles. Claro, vamos a agregar algo de la situación en Afganistán. También. Unos datos bien interesantes que pasan desapercibidos en medio de las noticias. Vamos a hablar también de la detención del Rey del Lavado. Ayer acá a la tarde y antes de ayer, aquí en una tarde a mil, se dieron muchos anticipos de lo que iba a pasar con este señor. Y los temas de actualidad con nuestros invitados. Por supuesto, tenemos que hablar acerca de la situación a nivel país, cómo estamos hoy a pesar de este clima que estamos teniendo, de las lluvias, del fresco. Hay momentos en donde, o hay lugares todavía en el país en donde se sienten los incendios. El incendio forestal que llegó y está así hace tres años y que aparentemente va a seguir todavía. Y va a dar mucho todavía por reaccionar, ¿verdad? Porque esto que no es actual, no es solamente ahora del 2021, ya tuvimos en el 2020, tuvimos en el 2019. Y cómo un escenario o eventos de este tipo nos tiene que preparar para, a ver, 2022 con qué escenario nos vamos a encontrar, 2023 con qué escenario nos vamos a encontrar. Y cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, en recuperar lo que se está perdiendo ya en estos incendios forestales. Sí. Son cuestionamientos de preguntas y escenarios que le vamos a plantear a nuestros invitados de hoy a la noche que nos puedan un poco ayudar a sacarnos la duda y sobre todo también entender cómo tratar de prevenir estos escenarios. Van a estar Cristina Goralevsky, que es la titular del Instituto Forestal Nacional. ¿Viste cómo arreglamos el tema de presidente o presidenta? La titular. La titular. La titular. La titular. La titular. Pero Ruth se mantuvo ahí con presidenta. Presidenta del Instituto Forestal Nacional. Y no solo con Cristina Goralevsky, también con el director de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción, Ricardo. Alejandro Buzo, que también en su experiencia, tanto como bombero, como un planificador incluso que pasó por el Ministerio de Justicia, entiende muy bien cómo se reacciona ante esta clase de escenarios. Y vamos a también encararlo un poco para que nos ayude a entender si es que, por ejemplo, una de las cuestiones que tengo en la cabeza, es una cuestión de insuficiencia en materia de recursos humanos o de elementos o de instrumentos para combatir el incendio o una cuestión de naturaleza versus el hombre, en donde predomina la naturaleza siempre, independientemente del recurso que se tenga. Más que nada lo que yo creo que es, por ejemplo, les doy el dato. Desde el 2004 hay una ley que no está reglamentada y que es una ley que no está reglamentada y que tiene que ver con justamente los incendios o los incendios controlados. Esa ley que es del 2004 no está reglamentada. Y le quiero pedir a la audiencia de C9N que nos acompañe todos los días también aquí a Radio 1000 como fuente de información radial a partir de la semana que viene. Ruth Tuazo y Héctor Alegre van a estar desde las 5 y media de la mañana juntos haciendo pareja. ¿Cómo se pareja? Eso que se vio al inicio, ese que están ahí compartiendo. Le salió los celos. Desde C9N hacen así gestos. Bueno, e invitarles a las 4 de la tarde de lunes a viernes, Héctor y Ricky hacen aquí la tarde a mil. Y solo un pedido y con esto despedimos. Te pido, Ricky, por favor, que esta noche no te vayas con esta chomba al programa. No, no. Cambiáteame, ponete algo un poco más presentable. Ahí los compañeros. No problemo, veis acá. No hay problema. Con este mismo me voy a ver. Así como me desperté, me voy a ir a hablar. Te pido, por favor, que vayas en pijama al programa, ¿sí? Gracias compañeros y compañeras. Un abrazo, saludos. Un abrazo, Pablo. Estamos pendientes esta noche de 21 horas, como siempre. Una noche a mil. Saludos también para Héctor, Ricky y Ruth, por supuesto. Prendío a las pantallas de C9N.